¡Está de vuelta con más aquí en Buenos Días Acapulco, señoras y señores! ¡Castula Mariche! Aquí estamos con la música de aquí con Lincoln. ¿Cuántos años tiene Lincoln? Tengo 13 años. ¿Y ya tiene todas las vacunas? ¡Castula, deja Lincoln! ¡Ay, ya aparece Lincoln y su banda roja aquí en Buenos Días Acapulco! Con el tiempo se iba a hacer. Así es, así es. ¿Verdad, don Josécito? Bueno, ¿y ahora qué viene, don Josécito? Cuéntenos. Un bonito tema que va a cantar mi hijo Auger, que se llama... ¡Mijo, vente pa'l rancho! ¡Oh, ahí está! Auger, tú eres el más recho de la banda, luego se ve. ¿Para qué te digo que no, sí, sí? Bueno, el más alegrón, para que me entieras. Se llama Vente pa'l rancho, para toda la raza que está en la Unión Americana, toda la gente que está viendo por medio de Televisa Guerrero en YouTube, le mandamos un saludote a la gente que está viendo en Face también. ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Los dejamos con la banda roja! ¡Y eso es así! ¡Ámonos! ¡Salud, hijo! Hay mil historias que contar, pero hoy les vengo a relatar algunas cosas que me han marcado la vida. A los catorce años de edad, tuve que abandonar mi hogar, para poder darle sustento a mi familia. Desde muy chico me aferré, y como muy poco estudié, tuve que brincar la línea. Soy mexicano, sí, señor, muchos recuerdos tengo yo, tapando baches por las calles de mi pueblo. Agradecido con mi papá, el viejo me enseñó lealtad, mi madre cada que salía me daba un beso. Siempre me quise superar, siempre me quise superar, siempre me quise superar, y como supe iba a triunfar, a Dios gracias doy por eso. Siempre agradezco que me dieran sus consejos, tengo escuela de mis viejos para mí un valor sagrado. Mi madre siempre me manda sus bendiciones, mi padre entona canciones, porque el viejo es reservado. Y aunque es muy corto de palabras, me lo dice su mirada. Mijo, ya vente pa'l rancho. Se que algún día regresaré al pueblo que me vio nacer, aunque es bonito estar en Estados Unidos. No le batallas pa' comer, disfrutas mucho del placer, el que trabaja lo tiene bien merecido. Aunque extraño mucho también esas caguamas que tome, allá en el puerto rodeado de mis amigos. Siempre agradezco que me dieran sus consejos, tengo escuela de mis viejos para mí un valor sagrado. Mi madre siempre me manda sus bendiciones, mi padre entona canciones, porque el viejo es reservado. Y aunque es muy corto de palabras, me lo dice su mirada. Mijo, ya vente pa'l rancho. ¡Eso! ¡Ay, qué buena rola! Maravilloso ese grupo que tenemos el día de hoy. ¡Qué lujo, qué lujo! Además son excelentes músicos y excelentes cuates, ¿no? Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Tenemos 25 años ya, es una trayectoria grande. El tema se llama Vente pa'l rancho, dedicado a la gente que está en la Unión Americana. Y pues, bien contentos de estar con ustedes. Ustedes son bien a todo dar también. Y nos da muchísimo gusto que nos reciban con esa... Ahí vamos a estar al rato ahí en el guacho. Así somos aquí, hospitalario. Vámonos del otro lado, Colayo Pelayo. Gracias, Magazo. Vamos rapidísimo volando hasta la Ciudad de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!